Música Ahí llega Pichado, miren ahí en ese momento cuando él pasa, miren la casa de Póforo como cayó en los pies, miren como Pichado entra a la barbería, el baño y miren, y allá para acá miren como viene, y en el zapacón de la barbería miren como deja caer una bolsa de cocaína con 5 gramos, y miren como este hombre aquí, el otro policía, el otro agente también. Miren como deposita también otra bolsa de cocaína con una cantidad indeterminada que no se sabe en realidad lo que era, la cantidad que era. Mandado por la magistrada, miren. Todo lo que ha estado por la magistrada. Y se dan cuenta, miren la caja de Póforo ahí donde está en el suelo, que no había nada, dejada caer por el mismo cliente, que estaban recortando el muchacho. El policía la ve, se sorprende, ahí otra vez le dice que hay cámara. Le dice que está todo siendo grabado. Y entran en un estado de pánico. Pero ya la droga está fuerte, ya tenemos la barbería. Ya la barbería está llena de droga ya. Se hicieron en tres sitios diferentes. Ya la barbería está inundada, ya la barbería de droga en los dos zapacones y abajo del asiento del barbero. Ese cliente nunca lo habíamos visto. Antes de ayer vino, vino antes de ayer y dijo que volvía ahora. Ese cliente nunca lo habíamos visto. De hecho, tengo al cliente. Después, posteriormente, habló. Estas son imágenes que nos llegan desde una barbería en Villavasquez, que por supuesto la ha visto todo el país y que ha escandalizado por su crudeza. Una vez más pone de manifiesto este tipo de operativos donde le siembran drogas a gente del pueblo. Ustedes entran en YouTube y ponen sembrar drogas de NCD y van a encontrar episodios como este en cualquier punto del país. He querido comenzar la jornada de este día de la cosa como es porque hoy recapitulamos un poco de la memoria sobre lo que ha sido el actuar de los agentes de la DNCD por muchos años. Esto no es una novedad para nosotros. Lo que sí podría ser una novedad es el tipo de argumentos que se esgrimen ahora. Soy Edith Febles. Agradezco a los que están a través de Tele Radio América 45 o 12, dependiendo de su señal de cable. Por supuesto a los que están en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Ahí tienen Espacio Superior Derecho. Allá en ese recuadro rojo se pueden suscribir. Muchísimas gracias. Quiero hoy recuperar incluso algunos videos de programas anteriores que hemos tenido aquí sobre este mismo tema. Hoy tenemos invitado al presidente del Colegio Médico Dominicano. Así que le adelanto rápidamente parte de este contenido para irnos con el presidente del Colegio Médico Dominicano. Y les pido a ustedes que si tienen preguntas también las pueden formular a través de nuestras redes sociales. Dicho ese video, he visto ese video difundido desde Villavasquez que ha escandalizado y que todo el mundo ve. Entonces vino el presidente de la Dirección Nacional de Drogas con estas declaraciones que ustedes van a ver a continuación. Vámonos con el presidente de la DNCD, el vicealmirante. que no es un hombre muy conocido, no lo había visto incluso casi hablar. Es Félix Albulquerque Comprez. Este domingo él habló sobre este tema. Yo quiero que ustedes vean cuando le preguntaron sobre este asunto. Es el video número dos. Estamos analizando con los analistas el video. Estamos suspendiendo la dotación. Eso en modo alguno quiere que sean culpables o responsables. Sí, había un acta de allanamiento y los pormenores se darán. Nosotros estamos en un proceso de credibilidad y respeto ante la ciudadanía y no vamos a permitir que nada empañe la imagen que tiene la institución. Si resultarán en el proceso investigativo van a ser desvinculados de la institución y si no, en su defecto también, la Dirección Nacional de Control de Drogas se va a reservar el derecho de accionar legalmente contra las personas que difundieron el referido video para crear una mala percepción ante la ciudadanía. Sepan todo el mundo, sepan la ciudadanía entera, que no vamos a permitir absolutamente nada negativo que vaya a crear incredulidad dentro de la ciudadanía. General, ¿no es la primera vez que queda en plena de abuso la credibilidad de la BMSB? Miren qué pasa, no es eso. Ustedes saben que las redes sociales son morbosas, si ustedes lo saben, porque cualquiera edita un video y lo sube a las redes y también muchos comunicadores que no son objetivos y verazos no esperan el resultado de las investigaciones. Quieren que accionemos en virtud de un video y no, nosotros también tenemos que saber que son seres humanos los que están operando y los que están con nosotros y también merecen el derecho a la inocencia, hasta tanto no se pruebe lo contrario. Ese es un precepto legal y constitucional y universal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y los fiscales actuantes ya están en contacto con la Procuraduría, ustedes? Los oficiales actuantes están en la sede central, vamos a tomar acciones siempre y cuando la Comisión de Asuntos Internos y la División de Inspectoría de nuestra institución determina la veracidad de los hechos. Ahí tienen ustedes, ustedes ahí tienen al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas Morbosa, sobre las redes, dice el presidente, él no sabía nada, después que él dijo eso, que él está ahora mismo, pone su nombre, presidente de NCD y sale de una vez. Yo he visto pocas intervenciones públicas de un funcionario tan desafortunadas como la que ha tenido el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que ha mandado mensajes diversos, porque para ser honestos, ese es un mensaje, pero él dio muchos. Primero, la DNCD emite un comunicado donde dice que había fiscal y que había una orden de allanamiento. Está bien, porque en el video se cuestiona que no había orden, entonces dice, teníamos orden y teníamos fiscal, como diciendo, si tengo fiscal, va todo limpio. Emite esa, para decir, ok, aquí estaba bien. Impresionado un poco más, el presidente de la DNCD concede al menos dos entrevistas más, esta y esta entrevista, que fue ahí donde él dice que las redes son morbosas, donde él dice que, bueno, que habría que indagar, incluso habla de la posibilidad de someter a los que difunden el video si resulta que el video es falso. Dice que puede ser un montaje, que hay de todo. Pero el periódico, el día subió un video con una entrevista corta al presidente de la DNCD, yo he rescatado algo de él, yo quiero que pongan esa basura para que veamos esto. Vean esa imagen. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes que lanzó ese oficial ahí? ¿Qué ustedes creen que lanzó? A ver, los muchachos que están aquí, ¿qué creen? Y ustedes en su casa, ¿qué creen ustedes que lanzó él cuando ahí? Cháquete, ¿qué ustedes piensan? La gente que está en el chat de este programa, ¿me puede decir qué cree que lanzó ese agente de la DNCD? ¿Me lo pueden decir? A ver. Ahí está. Bueno, me dice, bueno, eso, hay alguien aquí que dice droga, droga. Otra persona dice droga. ¿Ustedes qué dicen, muchachos? ¿Qué fue lo que lanzó? ¿Y por qué ustedes no piensan que puede ser papel de un chicle? ¿Algo así? O qué sé yo. Puede ser cualquier cosa. Oh, sí. Malpensados todos ustedes. Siempre cogen el tizón por lo prendido, como dicen en el campo. Cogiendo el tizón por lo encendido. Cogan el tizón por lo apagado, como lo coge el presidente de la DNCD. Vamos a ver al presidente de la DNCD, porque él dijo, ajá, ¿y quién dice? ¿Quién dice? Vean ustedes lo que dijo él. Vamos a analizar el video. Si ustedes se tomaran unos minutos, y la ciudadanía también, les ruego también a cada una de las personas que ven en las redes y que difunden los videos, para que se tomen algunos segundos y vean como en un proceso del video es cortado. Ahora, posteriormente, sí hay algo irregular en virtud de que observamos a un agente de los nuestros lanzar algo al zapatón. Pero no podemos decir nosotros, ninguno de los que tuvieron allí presente, que pudo haber sido droga. Y mucho menos basura. Eso lo van a determinar las investigaciones que se están llevando a cabo a través de asuntos internos. y la Inspectoría de la Dirección Nacional de Control de Drogas. El Insebles, la cosa como es. La gente en el chat está diciendo que drogas. Yo veo aquí Víctor Vargas, drogas, ¿qué más? William Restituyo, ellos podrían decir que fue una servilleta. Jeje, Pedro Andújar, droga. José Fernández, droga. Yanely Romedias, droga. Dice el presidente de la DNCD, no, señores, pero ¿por qué droga? ¿Por qué dicen ustedes que droga, droga, droga? Eso pudo ser una basurita. No hay un disco que se llama así un merengue. Una basurita. Sí, una basurita no pudo ser. La verdad que yo no he visto. Porque empezando por ahí, ya ustedes saben, eso es como la página de Excel. El abogado defensor de ese agente, si lo llega a necesitar, ya tiene el argumento. Pero yo no sé qué va a pasar, porque dicen que ese video que fue editado, que ese video pudo ser editado. Nuestros ojos no se engañan. Vamos a ver, porque este joven que está ahí está vivo, está hablando y no está editado. Yo quiero que pongan al que fue a la barbería a hacer lo que la gente aquí le llama a la gente del barrio, a tratar de darle una vuelta, que es una vuelta que le iban a hacer a uno de los barberos específicamente. Yo no sé cómo va a ser el presidente de la DNCD para explicar, por ejemplo, esto. Mi nombre es Juan Daniel Díazla, el joven que sale en la barbería, el que está recortando. Lo que pasó fue que el viernes en la noche me llamó Mendañito. Me dijo, bueno, yo estoy por aquí, por el mercado. Cuando cojo para allá, veo un carro color gris. Y abro la puerta y veo a gente de la DNCD y me dice a mí, monto aquí ahí. Yo me expliqueo porque no sé quiénes son. Y si esa gente anda conmigo, cuando agarro cual, me monto. Estaba el ICNN, el AFICAR, y la gente de la DNCD, y el Picharro estaba ahí también. Ellos me dicen a mí, yo tengo una traje de porro y con los tabaquitos. Yo te voy a mandar a la barbería con 100 pesos para que te vayas recortar que nosotros cuando lleguemos vamos a poner más drogas en los zapacones para que tú se las tires a Odabé. Entonces, cuando yo salgo para la barbería, que él me está recortando, ellos me tiraron, yo tuve que salir de la caja para que no me agarren con ella. Y ellos se trataron de poner más los zapacones. Y también tiempo atrás, cuando Mendañito estaba preso, me dijo a mí que me iba a dar una pistola y me iba a abrir un punto de droga. Y también me llamaban, siempre me jodían, porque yo le hiciera diligencia en la calle y me tiraba preso con gente que había tenido problemas. Y el ICNN es cómplice de todo lo que ha pasado ahí en esa barbería. Ya eso estaba hablado entre ellos y me usaron a mí para hacer esa vuelta. Y no quiero que no le pase nada a mi familia ni a mí. Solamente, si me pasa algo, fue Lisset Núñez y la gente del ICNN que estaban ahí, el señor Picharo y Mendañito, que siempre se quemó en el carro, cuando esa gente se tiraron a poner la droga. Elir febles, la cosa como es. Eso es allá, en Villavás, que es ese ciudadano que lo llevaron ahí, que fue a recortarse. O sea, ahí están las evidencias, que tenga ojos para ver. Llama la atención la postura del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Porque él de entrada parece defender a los suyos. Y él dice un argumento, él dice, esta es una entidad creíble, hemos construido una credibilidad. Yo no sé de qué credibilidad habla el presidente de la DNCD. Por ejemplo, usted tiene en República Dominicana, usted tiene organismos que han sido cuestionados. Todos ustedes recuerdan la Junta Central Electoral después de 1994. Aquí nadie creía en la Junta. Pero entonces nombraron a César Estrella Zadalá. Y entonces creíamos en César Estrella. La gente decía, si está César Estrella y si están estas gente que están ahí, ahí nosotros confiamos en ellos. Lo mismo ocurre con la DNCD. La DNCD es un órgano que no tiene crédito de ninguna naturaleza, porque los puntos de droga están en todas partes, porque las vueltas que dan todo el mundo las sabe, porque de aquí se han llevado altos oficiales a Estados Unidos, han sido procesados, se le encuentran las evidencias y condenados. O sea, no es una sorpresa que veamos estas imágenes, porque las hemos visto con el tiempo. ¿Qué podría ser distinto en esta circunstancia? El hombre, quien dirige, si el presidente de la DNCD dice, miren señores, yo soy un oficial tan, 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 y aquí no se permite, esto está en investigación, y le mando un mensaje a mis agentes, el que la hace, conmigo no cuente. Yo no voy a meter cuentos con ellos, ni la mano con ellos. Esa debería ser la actitud. Uno piensa. Entonces, él es un hombre al que, por lo menos yo no conozco, y buscaba referencias, no hay muchas. Entonces, puede darse a conocer una circunstancia como esta, en una posición mucho más feliz, porque esta es lastimosa. Diciendo, miren señores, mi compromiso es, no, no, bueno, porque dicen que la falta de devoción quita las ganas de rezar. Y ahí es lo que parece, cuando él dice, no, porque las redes sociales son morbosas. Gracias a las redes sociales. Usted sabe, señor, cómo le llama a las redes sociales el presidente de México. Las benditas redes sociales son el escape necesario para que la población, la ciudadanía, ponga en evidencia este tipo de cosas, este tipo de situaciones. Ya no tienen que ir a los medios de comunicación, a la radio, a la televisión, a los periódicos, que la autoridad se reunía con cinco directores y una noticia no salía. Es verdad que en las redes sociales se difunden mentiras a veces, es verdad que en las redes sociales hay incluso gente de poder que la utiliza para fuñir, pero por encima de eso está la posibilidad de que los ciudadanos, como esos de Villa Vázquez, digan, miren, aquí grabamos y aquí tenemos. Recordemos, por ejemplo, este caso. Yo le voy a poner el caso de Juanchi Comprés, que es el que más se me parece en Moca. Recuerden cuando salió un oficial a decir lo que dijo, que Juanchi tenía drogas. Mírenlo usted. Al ser registrado, se le ocupó una sustancia controlada, un pueblo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximadamente de 52.0 gramos, por lo que de inmediato fue traído a la dotación policial para llenarle las satas de lugares. El coronel falló, si el coronel Valenzuela me hubiera puesto un fusil, bomba casera y dos pistolas pasa fácil, pero drogas, yo no he usado drogas. ¿Y por qué tú fuiste el gobierno? Porque es una maniobra de Carlos Varejo, venador, Valenzuela, y es fiscal. En Insebles, la cosa como es. El coronel falló, si me ponen un fusil, la gente va a decir, sí, él es capaz de tener un fusil, porque él anda diciendo que hay que... Pero drogas. Y entonces apareció estas imágenes que ustedes van a ver ahí. Las imágenes que demostraban que al peregrino de Moca, Juanchi Compreza, le sembraron la droga. Las imágenes se difundieron y el caso se volvió agua y sal. La dotación completa fue removida desde Moca. Miren ustedes, ahí le hace la siembra. Eso es el verdadero montaje, montaje que ya conocimos en San José de Ocoa con un fiscal que fue tan bruto que llevó una cámara para documentar que encontró droga y no se fijó que la cámara le estaba grabando en el momento que la puso y la difundió él mismo. Le pasó como... Si el maco salta y le estaca y se mata, le pasó lo mismo a ese fiscal, que creo que ya no es fiscal. Entonces aquí le pasó a esta gente. Y recordemos el caso de Baní, el coronel Daniel Ramos Álvarez. Yo tendría a propósito del asesinato de ese coronel que fue a un punto de drogas, recogí varios casos. Quiero rápidamente que ustedes vean lo que pasó porque documenta. Eso es una práctica súper conocida. Nos vamos con el caso de Baní. El video, Baní. Coronel Daniel Ramos Álvarez. Es el siguiente. ¿Cuál es tu nombre? Yo sé de dónde yo vine. ¿Cuál es el nombre de los policías? Es que tú obligabas a vender drogas. ¿Y por qué? ¿Qué te decías? Que vendiera drogas para ellos. O si no me iban a explotar. ¿En el momento tú no quisiste vender drogas? ¿Qué tú le dijiste? No, no, me dio un tiro. Me dieron baixa de golpe. ¿Qué tiempo tiene que vendrían drogas para ellos? Un mes. ¿Un mes? ¿Cuánto era que tú le pagabas a ellos? No, era de ellos la droga. ¿Cuánto te pagaban ellos? ¿Cuánto te pagaban esa semana y me daban ellos? ¿Cuánto? Cinco meses. Siga, siga. Se vio en un portal digital y en un noticiero, y como no fue un escándalo que estremeció como Baní porque hay un coronel muerto, eso quedó así. Probablemente no sabemos si ese hombre está vivo o si vive en el barrio, porque quizás tuvo que mudarse. Pero es para que ustedes vean que eso es público, claro y a la franca. Vamos a ver este, que recopiló los datos en la provincia de Alto Mayor, eso fue hace ya varios meses, lo recopiló en un documento escrito para que no se lo olvidara. Winter, en complicidad con Alcón y la asociación de Malachori de aquí de la Fiscalía, son los que están enquetando este plan para salir de mí temiendo que yo vaya a introducirme en el negocio de las drogas. Estamos investigando por orden del magistrado procurador general de la república que nos comisionó a los fines. En esa investigación está participando la Dirección Nacional de Control de Drogas, Asuntos Internos, el encargado, el coronel encargado de ese departamento, de igual forma la Policía Nacional, y nosotros estamos investigando los tres departamentos militares y policiales que fueron denunciados por ella. Dirección Nacional de Control de Drogas. Entonces, de una vez y a seguida pasamos al otro asunto, porque se negaba. En este caso me recuerda mucho a un anciano que recibí, llegado desde Monteplata. Le mataron al hijo. ¿Por qué le mataron al hijo? Porque se negó a seguir vendiendo drogas. Fue la experiencia que vivió este hombre que ustedes van a ver. Puede ser en Salcedo, en Moca, puede ser en el Este, puede ser en La Romana, puede ser en Azoa, puede ser en Baní, puede ser en Santo Domingo, en un barrio pobre, donde quiera. Es que esto no se limita a Baní. Vamos a ver a ese papá. En principio que me mataron al hijo mío, he tenido inconveniente con la noticia. Este señor fue un oficial de la policía. Me mató al hijo mío llamado Iván Manuel Guminón Sebatián, de 32 años, porque se negaba a vender drogas. Ahora hay uno que se llama Minuto Contado, le digo a sí mismo, porque están las amenazas, están las situaciones, la gente sale, cuando se desespera, hace la denuncia, posteriormente se niegan a hablar cuando reciben nueve veces la represalia y podemos encontrar unos testimonios tan públicos como este. Toca la casualidad de que los maleantes que tienen controlado, hay varios de nosotros, es decir, puede, que muchos policías y muchos autoridades saben quiénes son hoy en día, los cuales no están haciendo daño, no quieren enfrentar la realidad. Pues bien, ellos bajaron de noche que yo salí a comprarle un bus para la mamá mía, a la cafetería, y para mí, para la cena, que todavía la cena, está igualita en mi casa, tú sabes. Y me agarra y me dice, ven acá tú, ven, búscame la droga, que tú te ves que no es droga. ¿Droga de dónde? Si mira la comunidad ahí donde está, mi doctora, que yo vivo. Que ellos saben que yo paso alta hambre y calamidades, ¿no entiendes? Y el mismo camarógrafo sabe quién yo soy, y él mismo también. Entonces, mírame, toca chato yo, y ha golpeado. Y así encontramos casos todas las semanas. Esta misma semana encontraba un caso de una de las provincias, yo siempre entro a los periódicos municipales, a los periódicos de los pueblos, y usted encuentra, esto es común, encontrar testimonios de esta naturaleza. Por un lado, jóvenes que no están vinculados al negocio de la droga, a los otros, como quieren dar la impresión de que están trabajando, entonces hagan más gente y dicen, bueno, que le pusieron drogas. Es un juego, es una manera de jugar. Este es un orden de cosa que ha sido establecido de esta manera. Vamos a ver este último, y es el desparpado de quienes llegan a pensar que la droga, efectivamente venderla en pequeñas porciones, en los barrios de nuestro país, no constituye un delito. ¿Cuál es tuyo, joven? Carole Moreta. Ayúdame. Tú eres esposa de uno de los que sabe tu amigo, por la práctica que hubo recientemente ahí en el sector Nuestro Esfuerzo. ¿Cómo se llama? Aungillo del Castillo. Es Nuestro Esfuerzo. ¿Qué tiene que decir sobre este caso? Que cuando se metieron en la casa, se metieron sin un diarreto, sin nada, sin un juez, sin nada. ¿A la casa de quién? A la casa mía. ¿A apresarlo a él? A apresarlo. Se llevaron a todo el que estaba ahí, todo lo que había en la casa, se llevaron todo, acabaron con todo. Teléfonos, todo. Acabaron con todo. Lo acusan de que ella tenía 75 mil pesos. Que no eran de ese robo. ¿Pero lo tenían? Y se lo llevaron. Se lo llevaron a la misma policía. ¿Tenía ese dinero él? Sí. Ok, entonces tú dices que lo golpearon a la policía. Lo golpearon, y yo con temor, a que no lo maten. Dijo que pertenecían a él. Confesó que le habían dado 75 mil, como reparto del dinero. Y entonces él está donde ahora mismo. En el destacamento de aquí. ¿Lo van a subir hoy al tribunal? Sí. ¿Qué es tu espera? La autista. La suerte. ¿A qué se dedica estos cosas? ¿Qué lo que hacen? A vender drogas. ¿A vender drogas? Pedir febles, la cosa como es. A vender drogas, eso es normal. Eso está permitido. A vender drogas. Hay otro ahí que dice, en un hospital en San Francisco de Macorís, mañana se lo pongo, que dice, yo no robo. Yo no robo. Yo lo que vendo es droga, no hay delito. No hay delito. Claro, porque está socializado, él paga. Yo no pago. Ilegal. No hay delito. ¿Por qué me apresan? ¿Tú sabes lo que es eso? Yo no robo. Entonces, vendo droga. No hay delito. La verdad es que, bueno, vi un Twitter esta mañana de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, que habla de esto y dice de la confianza de las autoridades. Estas cosas pasan y parece que no hay Estado. Pareciera que no hay Estado. O sea, este es el tipo de cosas que debe preocupar a la clase política dominicana, porque la gente vive, este es un orden establecido. Este es el orden. El orden es que la gente en los barrios, en los sectores pobres, está en su sobra. Que un ciudadano en Villabásquez tiene menos derechos que un ciudadano que vive aquí en el centro de la ciudad, porque es menos visible. Ese orden se le está quebrando un poco por las redes sociales. Porque algo que pasa y la gente pone cámaras de seguridad en sus empresas, en sus instalaciones, en sus espacios, la gente pone cámaras de seguridad. Yo me encontraba raro que en los hoteles del este no hubiese cámaras de seguridad en algunos puntos, porque aquí en una barbería, en un colmado, en cualquier sitio, hay cámaras. Y ese es el recurso necesario. Pero ellos dijeron, tenemos cámaras. La suerte es que las cámaras no estaban ahí, transmitiendo ahí, porque querían las cámaras, querían las imágenes. Es lo que dice la gente. Bueno, todos podríamos ser mal pensados, como sugiere el presidente de la DNCD, porque él dice, hay alternativa. Podríamos pensar que hay otro asunto. Incluso se pregunta, si no llevamos gente presa, si fue autorizado por un juzgado, ¿cuál es el problema? Ah, sí, presidente de la DNCD, ¿cuál es el problema? El problema es que usted tenga unos agentes que siembren drogas. Ese es un problema. Y evidentemente, aunque los sacan de allá y dicen que lo están investigando, cuando usted ve, es como las madres con sus hijos y los padres. Su hijo, lo llama la directora del colegio, su hijo le partió la cabeza a Juancito. Mi hijo, yo creo a ese muchacho, ¿cómo usted me dice a mí? ¿Por qué? Y se traga la directora para comenzar. La directora dice, no, 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 está bien, está bien, no puede hablar. No, si me dice, mi hijo partió a uno, ¿y cómo fue? ¿Dónde fue? ¿A qué hora fue? ¿Qué pasó? ¿Tiene imágenes? Vamos a ver, vamos a estudiar, vamos a analizar. Me enfrento a la triste posibilidad de que mi hijo lo haya hecho, sobre todo si no es un santo. Y yo no sé cómo defiende el presidente de la DNCD con tanta fuerza, dice, no, porque nosotros, nuestra credibilidad. Credibilidad podría tener él si lo hubiese trabajado incluso distinto, porque él no es un agente que tenga un historial de nada. Yo no lo veo, tú no ves que diga que ha tenido conflicto, pero su manejo ha sido muy torpe en eso. Credibilidad, como pasó en la Junta, le digo, tendría la persona que llegue, el funcionario que llegue, el gobierno que llegue, el presidente que esté. Y aquí se ha perdido eso. Vamos a ir a la pausa, recordándoles, les preguntaba al principio, cuando ustedes ven que ellos lanzan, ¿qué piensan ustedes que es? Droga. ¿Y quién les dijo a ustedes que puede ser droga? Ahí sí es un envoltorio de una paleta, de un bolón que compraron afuera. Así que coge ese bolón, vamos a la pausa y regresamos. Vamos a analizar el video. Si ustedes se tomaran unos minutos, y la ciudadanía también, les ruego también a cada una de las personas que ven en las redes y que difunden los videos, para que se tomen algunos segundos y vean cómo en un proceso del video es cortado. Posteriormente, sí hay algo irregular en virtud de que observamos a un agente de los nuestros lanzar algo al zapatón. Pero no podemos decir nosotros, ninguno de los que estuvieron allí presentes, que pudo haber sido droga. Y mucho menos basura. Eso lo va a determinar las investigaciones que se están llevando a cabo a través de asuntos internos y la Inspectoría de la Dirección Nacional de Control de Drogas. En 10 febles, la cosa como es.